Seguimos degustando humor, motivación e ideas en nuestro Coffee Break. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. ¡Suscríbete al canal! De eso que ya no pudo ser, de eso que ya no podrá ser, se acabó. Yo sé que hay quienes se tiran al drama, más que otros, ¿no? Y que hay quienes, como decía Alejandro, han logrado superar. Es más, hay unos a los que se quedaron en el drama, pero porque les gusta el drama. Y entonces, sí, ponen su CD de Mariah y entonces lo cantan así. Así como lo estás cantando ahorita, con sentimiento. Y te empieza a correr así una pequeña lágrima por la mejilla. Es más, no las secas, dejas que te alcance la otra lágrima. Bueno, ya no les sigo. Dice Alejandro Alvarado, para mí, los ex, bueno, supongo que las ex, o no los ex, no sé si son los o las ex, son un dolor de cabeza. Cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? La intención del programa de hoy no es quedarnos en el drama, sino es entender como seres humanos y buscando siempre esta madurez a la que se refería nuestro invitado, que es psicólogo y tanatólogo. Cómo podemos aspirar a integrar, incluso, vemos parejas en Hollywood, ¿verdad? Pues ahí está, este Demi Moore y este muchacho peloncito, que ya no está tan muchacho, ¿verdad? Pero muy famosos, pues porque se separan y los vemos después vacacionando juntos, ella con su novio, él con su esposa, los hijos de los dos, los tuyos, los míos, los nuestros y los de aquellos. Y como si nada pasara. Y porque en la vida real, a veces es muy difícil mantener una relación políticamente correcta con alguien que tuvo un espacio muy íntimo contigo. Así es, porque no hay madurez emocional. Entonces, muchas veces la pareja es esa persona que tiene que hacer lo que yo no hago por mí. Y eso es un error total. A ver, dame un ejemplo. No tiene que ser así. Yo mencionaba hace rato a Bruce Willis, ya me acordé de su nombre. Un ejemplo, mi pareja tiene que mantenerme. No, tú tienes que mantenerte. Y muchas veces la persona, cuando su pareja ya no está o se quiere ir, la persona llora porque, ¿y ahora quién me va a mantener? O sea, le reclama esta supuesta obligación. Obligación y no es obligación. Y estás hablando, yo creo, principalmente de las mujeres. O habrá hombres que también le reclamen y que digan, no, tú no te vas hasta que no me asegures que me vas a mantener, aunque ya no estés aquí. Así es. Habla hombres que le dicen a su mujer. Pues yo creo que sí, ahí andaba el marido de una famosa diciendo eso, ¿no? Ay, sí, cierto. Entonces, ustedes asocian quién, ¿no? Ay, sí, cierto. Bueno, yo de espectáculos no. Ustedes saben que hay profesionales en espectáculos y yo no soy una de esas. Entonces, también hay hombres. Pero el punto es que nadie tiene que venirse a hacerse cargo del paquete, o sea, de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. La pareja no viene a hacerse cargo de ti. Y ese es un error que tenemos muy grande. Por eso, cuando dos personas terminan su relación de pareja, se les acaba el mundo. Y pueden ser depresiones tremendas y profundas. ¿Por qué? Porque los dos están esperando que la pareja se haga cargo del paquete. Es decir, la señora está esperando que el señor se haga cargo de ella en determinadas áreas de la vida. Y el señor está esperando que la señora se haga cargo en determinadas áreas de la vida. Uno de los dos desaparece y entonces viene un dramonón y una depresión porque ya no saben ni quiénes son. Eso suele pasar. Todos lo hemos visto y es muy cotidiano. Por eso es tan importante que nosotros veamos que la pareja realmente somos nosotros, de nosotros mismos. ¿Y qué puedes hacer, Alejandro, si estás en el lugar, en el de la persona que va a ser acosada por el otro, que no se puede hacer responsable de su vida y asumir esta madurez a la que tú te refieres? Tienes que poner un límite. Y a lo mejor hasta pagarle algunas terapias, que no sería malo, ¿verdad? O sea, además se las tienes que pagar tú. Claro, es un regalo. Órale. Es decir, ¿sabes qué? Es la manera en la que también vas a poderlo ubicar en su lugar. Te regalo 24 terapias, ¿verdad? Entonces, para que puedas laborar el proceso que tienes, que estamos hablando de que más o menos serían seis meses de terapia. Entonces, para que la persona pueda entender eso que tú ya no le puedes hacer entender porque la persona no te entiende. Bueno, eso... Aparte que ya está viciado todo el proceso. Y acepta tu regalo, ¿verdad? Porque estarán aquellas y aquellos necios que digan, yo ir a terapia, estás loco, estás loco. Ya esa es su responsabilidad, pero no es la tuya. Entonces, si la persona no quiere salir adelante, tengo un caso muy particular en que una pareja hace un año terminó. Entonces, la chava se la ha pasado conflictuada todo ese año. Y el chavo se pasó en terapia todo ese año. Entonces, ¿cuál es el resultado en la actualidad? Que la chava sigue con la depresión y queriendo morirse y ahorita el chavo ya tiene otra persona. Así de fácil. Es decir, el año pasó. Los dos estaban fatal. El chavo se ocupó de su propia emocionalidad. Ya se hizo responsable del mismo, ahora ya tiene otra pareja, ya está viviendo su vida feliz. La chava no quiso, está estancada. En algún momento de la vida a lo mejor reaccione, ojalá que sí, que reaccione y que vea que necesita buscar un apoyo para salir adelante. Pero eso ya no le corresponde a la persona. Y justo pasó lo que tú comentas. Yo le dije, bueno, ¿por qué no le pagas unas terapias para que pueda salir adelante? Pero ella está queriendo sacarle sentido al sufrimiento y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Orar por la persona, pero respetar y desear que en algún momento deje de querer estar viviendo eso. Pues como ya te podrás haber dado cuenta, si me escuchas y estás atento al reloj, porque los Coffee Break se terminan siempre. O sea, desgraciadamente quisiéramos aquí quedarnos, pero no, nos quedan unos cuantos minutos. Alejandro nos trajo hoy de un material que él maneja en su página web, unos CDs, Amor en el Aire, se titula este, Logrando una relación de pareja exitosa. Y vamos a obsequiar tres de ellos a las personas que además también nos hicieron favor, como tú, de marcar y de dar su opinión. Algunos se llevaran su CD de Mariah Carey y otros de Alejandro. No, no, no viene cantando Alejandro, viene dando algunas ideas precisamente de este tipo y de esta naturaleza de pareja. Y ya te volveremos a tener aquí si nos aceptas la invitación. Claro que sí. Pues aquí está. Me gustaría que tú fueras la mano santa, por favor. Hay muchas llamadas y quiero mientras leer. Enrique dice, difícil, buenas tardes, cuando hay hijos de por medio es más, José, cuando es más difícil de por medio, en lo personal me preocuparía mucho. Tengo dos hijas y las amo, son mi vida. Lo de mi pareja, creo poder digerirlo, es aceptar que terminó un ciclo, pero ¿cómo se puede manejar? Claro, el tema de los hijos aquí es delicado. Claro, y es otro tema, pues, que también es extenso, pero con todo gusto lo podemos elaborar después. Lo tratamos en la siguiente ocasión. Y si quieres ponerte en contacto, para no esperarte en la radio, José, hasta la siguiente ocasión, ponerte en contacto con Alejandro en su página web, alejandrosalas.com. Exacto, o al 3125-3602, 3125-3602. Muy bien, ¿estos fueron? ¿Estos fueron de acá? Estos son los CDs. Muy bien, los CDs son. Los tres. Voy a dar los nombres, rápido, rápido. Es Carlos Eduardo Arreola, María Guadalupe Hernández y Mario Robles. Doy los nombres de quienes se llevan CD de música, Joaquín Jauregui, Mónica Razo, Flora Cañedo, Alejandro Alvarado y Enrique Chávez. Felicidades. Muchas gracias, Alejandro. Gracias también a ustedes. Y gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en nuestro Coffee Break. Mañana también tendremos algo delicioso que degustar a las 12 del día en esta estación Zona 3.